La juventud, invito a las chicas y muchachos de mi tiempo a seguir luchando por construir un mundo mejor donde se priorice el amor, la justicia y la solidaridad. Daniela Rosana Fumilacua, reina de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil. Daniela Rosana Fumilacua, reina de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil. Daniela Rosana Fumilacua, reina de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil. Daniela Rosana Fumilacua, reina de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil. Daniela Rosana Fumilacua, reina de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!